Saludos mi gente, ¿cómo están? Soy Diego González y hoy les traigo un nuevo video. ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo video, un videazo. Ustedes saben que me encanta el fútbol, aparte de la música urbana. Yo creo que son como mis dos pasiones. Y hoy tenemos un tremendo partido, pero quisimos irnos en otra bola. No solamente partido de cantantes, esta vez nos vamos a medir. El género urbano se va a enfrentar a futbolistas profesionales. Hoy vienen jugadores de Colo-Colo como Jordi Thompson, Joan Cruz. ¿Quién más viene? Un jugador de la Católica. Vienen varios futbolistas profesionales. Y el que más me da miedo, un futbolista de la selección chilena, mi gente. Eric Pulgar, que es como el capitán del otro equipo. Y nada, pues en vez de hacer un mezclado, quisimos darle con todo, jugarnos todo. Y vamos a enfrentar cantantes contra futbolistas. Así que nada, pues estamos en Canchas Euphoria. Mira, muestra el logo que nos prestaron la canchita. Ahí está. Canchas Euphoria, full recomendado, mi gente. Acá están sus redes sociales. Si quieren reservar para un partidito, miren, pueden hacer dos canchas de baby o una cancha de futbolito que es la que vamos a usar nosotros. No sé si tenemos cara, camarita, amiga, no tenéis fe. ¿Sí? ¿Sí? No sé. Sí, yo, bueno, yo no tengo mucha fe, pero bueno, para medirnos, para ver para qué estamos hechos. Y ojalá que los cabros tampoco jueguen dan a full, porque si no, los van a sacar. Bueno, todo esto con el auspicio de Monster Energy y también un nuevo auspiciador, Aura Tattoo Cabro. Los chiquillos han trabajado muchos años en la salud pública, así que si quieren hacerse tatuajes seguros, donde no se van a infectar ni nada con mucho cuidado, Aura Tattoo es lo más recomendado, cabro. Pero acá están las redes sociales de los chiquillos, si quieren ir a hablar y agendar una horita, se los recomiendo a full. Yo no tengo tatuajes, no sé si me haría uno, pero si me lo hiciera, sería en Aura Tattoo. Así que eso, ya sin más preámbulos, ya está llegando la gente y nada, vamos a darle, vamos a ver qué nos prepara este día. Espera, oye, no me ha despartido si no llega la pelota, pues la trajo la máquina, el rey, toma, rey. Se rajó con la pelota, vamos a decir que te rajaste. Mentira, 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 es canje, canje, dijo el... Un canjecito, ¿cómo estás en mi rey? Bien, bien, no te he tratado llegar. Bueno, no, no, pero primero, sí, primero en entrevistarlo. Hoy siempre decimos partidos de cantante, pero decimos ir más allá, medirnos hoy día. No, es que estamos en un nivel brígido. Dicen. Estamos en un nivel, pero malvado. Pero crees que hoy día podamos dar cara, ¿o no? Si me vea si es chiquitito, flaquito, no todo. Viene Finch de La Católica, Jordi Thompson de Colo Colo, Jean Cruz de Colo Colo, el arquero de Antofagasta. Pero son chiquititos, mira. Son chiquititos y son flaquitos. Sí, flaquitos, sí, pero nosotros tenemos un horror. Me dijeron que lo pegan con un fierro. Sí, sí. ¿Quién dijo esa frase tan loca? Miren usted de los fierrazos, dice el sandrino. El sandrino. Eso le pegan como fierro. Pero no, aquí no hay miedo, usted sabe. Vamos con todo, ¿qué tal? Hay que quebrarlo. Se me quedan los zapatos. Son huevones brígidos. ¿Te cuento algo? ¿Pudieron enjuagar así o no? A mí también se me llena un poco. Sí, yo cuando salí muy temprano, senté la casa. No. No. Hoy siempre sorprende. Yo antes de comprarte, yo te necesito comprarlo. En la Nike, más encima, gracias al vendedor de la Nike que me hizo un descuento. Ah, hermano, gracias. ¿Te conocías? Seguimos y digo, oh, hemos sido el rey del mango. Sí, sí, seguimos y yo. Ah, hermano, medio descuento, todo. Ahí tenía. Ni le cuento porque hasta la Nike se iría de mi culo. ¿Regaló? Me cobraron unas calcetas. Por en una santa. Ah. No, no, no. Pero muchos saludos. De qué va ahí, de qué va ahí, tía. Defensa, delantero. Los cracks juegan de central. Vamos a ver. Usted sabe. Más allá hay que marcar a los cabros. Los cracks juegan de central, ahí. Más allá hay que correr. Oye, viste quién llegó ahí o no? Carlitos. Mira, 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 toma, toma. El team de L. Coteler. ¿Cómo está, mi rey? Todo bien, hermanito. Aquí está parado para este desafío. Parallísimo. Son puras malayas. Nos fuimos como en la balacia. Vamos a pasear la idea. Los bomberos los vamos a pasear. Vamos, música contra cantantes. Si no, por último, después nos mezclamos. Pero vamos a partir así. No, no, no. Mira, mira, mira. Estás como valiente. Sí, con la pala andamos. Lo primero es la actitud. Así que vámosle con todos nomás. Mi gente. Mira, llegó Diego Sacreo. No, no se parece. Ojalá que lleguen los cantantes. Ojalá lleguen los futbolistas. No, los futbolistas llegan. Viene Gaete, viene Gaete. Tenemos siete, tenemos siete. Viene Gaete, vienen varios. Así que con todos, pues cabrón. Vamos, vamos. Químense, no? Este es de Forrest. Están buenas. Ahora, venga. La lindita. Vaya, no, vale. A mi gente. Estamos ready. Y empieza, mira. Ahora, observa. Ya, Forrest ya se equipó. Ahí va. Pero todos los cabros apañaron. Más blanco que una pantruca. Y miren quién llegó. Oye, me va mal. Eso que se metió. ¡Ah! ¿Qué haces? Bueno, los cabros. Oye, yo ya soy el personaje. Sí, ya. Como el personaje, lo llamamos a esos jugones del Street Fighter. No sé cómo entraste, pero ya no salí. No, chévere. Es que yo, perrito, yo entro y no salgo. Oye, rey, hoy día es un desafío diferente. Oye, va a estar duro, güey. Pero creo que... No nos hemos puesto la vara muy alta, güey. Sí, yo creo que sí. No, no, no. No, sí, traje saco, güey. Sí. No, pero hay fe en el equipo. Han visto nuestro progreso, igual, capítulo a capítulo, yo creo, la gente. Sí, dicenlo. Así que... Oye, tú fui cruzado. Yo cruzado, mira, y trajiste un amigo cruzado. Oye, Cristóbal Finch, ¿cómo están? Un puntazo. Trae cumpleaños. Está bien. Ah, güey, la pelín cumpleaños. Vale, hermano. Y para el cumpleaños te sacó de la casa este? Sí, me sacó. Es una linda... Es una linda... Pero, espera, oye. Un suma, un suma a la escuda del mejor de Chile, ¿verdad? Tetra, tetra campeones. Sí, nos vamos a pelear hoy de allá. Y cuidado, que picamos de atrás en la taca, ¿eh? Estamos, estamos echando. Ya conozco a la historia, ya. Ya lo vi, ya lo viví. En el torneo nacional, marcando a todos los grandes jugadores. Hoy toca marcar al pobre Carlitos Junior. ¿Se suena fácil o igual puede tener su dificultad? No, aquí estuvieron metiendo miedo. Hay dificultad, así que vamos a tener que estar atentos. Ah, ya. Vienen con su temor también los futbolistas. Sí, yo no, tío. Hay cualquier hueva para abajo, ¿no? Vale, tenéis mucha ayuda al equipo. Meta, por favor. Bueno, es que tenéis fiel. ¡Mini, los vemos, güey! La fe es lo último que se pierde, mi gente. Mira, ven a ver quién llegó. Mira, de blanco me derrito. Eric Pulgar, ahí está. ¿Qué te amo? Me dijo, lo primero que me dijo, no me hagáis hablar tanto. Pero igual lo vamos a hacer hablar un poco. Carlitos, ¿estáis ready? Casi. ¿Con zapato de fútbol? Sí, por un momento. Se puede, ¿no? La patita brígida, sí. ¿Voy a bajar con zapatillas? No, sí, se puede. Ah, no se puede. Se puede, me quedaba fuerte, le pego, pues. ¿Has picado nomás? Está bien. Hoy llegó un arquero también de categoría, el arquero de Deporte Antofagasta. Nacho González, ex Colo-Colo, ex palestino. Así que, puta, está difícil hacer los golcitos, pero hay que probar, ¿no? ¿Sí o no, camarita? Por todo. Si el desafío estaba difícil, ahora está difícil porque al principio no tenían arquero. De hecho, hoy iba a traer al Dutch para que trabajara para ellos, para que tuviéramos más opciones. Pero al final conseguí un arquero de categoría, Ignacio González. Bueno, ya le dije, ex Colo-Colo, ex palestino, hoy en Antofagasta, que dice que lo va a tapar todo. Aquí está, ¿cómo estamos, Nacho? ¿Cómo estás, compañero? Bien, tremendo asquerazo. Muchas gracias por la invitación. Hola, ¿cómo estás? ¿Te gusta la música urbana, no? Sí. ¿Algún favorito? No, no, en realidad escucho todo. ¿De todo? Sí. Hoy hay tapados los más grandes de Copa Libertadores, Sudamericana, el torneo nacional, le tenis fea los tiros que están a tirarlos, incluyéndome al equipo? Sí, generalmente los cabros son buenos para pelotas. Tienen pobla, tienen su... Sí, pues tienen barrio, así que es bueno, hay que usar como un buen partido. Así que trajimos ahí el pulgar para tu equipo, ¿es amigo tuyo? ¿Tuviste con el antoja con él? Sí, estuvimos compartiendo con él hace poco, de hecho, cuando llegó a la chila, así que estuvimos en otro día. Oye, si pateo en una, igual déjame pasar. Una, como que se la volví así, como que no... Si le dirías que no me va a tirarme tanto, güey. No, no creo, va a estar difícil, pero la fe es el último que se pierde, así que Nacho, bacán, bienvenido. No, gracias a los pedritos, muchas gracias. Y a disfrutar. Vamos a saludar a Pulgar, ¿no? Sí, por favor. ¡Ah, qué golquero! ¡No! ¿Qué pasa, mamá, muchito? La manita amiga. ¿Se te salió? ¿Qué se me salió? ¿A amorcito? ¿A amorcito? Era que amadita amiga. Hoy vamos a saludar a la verdadera ficha, hoy. Salude nomás, Nacho, que se pase nomás. Que se pase nomás. Eric Pulgar. ¿Cómo estás, Eric? No. ¿Cómo estamos? Tremendo gustazo, viernes. ¿Me vacuna a Yeri? Sí, ¿vale? Oye, Ray, ¿qué esperáis de este partido? ¿Tenís fe al equipo de contacto, no? Sí, sí. Carlitos, ya vino a Carlitos como... Carlitos fue a llegar. Carlitos fue a llegar, hijo que jugaba. Sí. Vamos a ver. ¿Y te gustó el compilado que te hice de cantante? O sea, de futbolista. Sí, sí, estoy llevando de poquito. Llegó el noche recién. Uh, pero... Pero bien, bien. Vamos a compartir, vamos a divertirnos. ¿Vaya a jugar con hoy día a nivel selección chileno o ni más suave? No, yo voy a ser cantante, a nivel cantante. Ah, ya, ya, bonito. ¿Cuál es nivel cantante? Nivel cantante... Ven, cabrón. No, pero nos tenemos fe así que cuídate de las canillas, ¿no? Ahí sale. Y le damos, ahí está. Eric Pulgar, recalentando a los cabros. Carlitos. Creo que llegó otro más. Pero están todos en camino, así que vienen todos los que se comprometieron. Y a darle, no, a mi gente. ¿Qué pasa, familia? Los hermanos Coriotos. Los hermanos Coriotos, ¿cuál? Entonces... Oye, yo te dije que íbamos a volver. Oye, ¿y usted qué era? ¿Usted era futbolista, carete? No, mira, con Gabo los dos tuvimos aventura jugando en Alemania, bro. ¿Ya? Una historia que pocos saben, pero... Pero mi hermano era bien crack, así. Yo igual le metía por atrás, pero Gabo era delantero, era puntero izquierdo, y terminamos jugando, entrenando en tercera edición en Alemania, bro. Bueno, es que vamos a traer los powers para darle un baile al otro, así que... Ritmo hay, ritmo queda. Por último, en el peor de los casos, bailamos. Oye, pero ¿sabís qué? Hace tiempo que no jugamos. Ah, no empecí. Pero bueno, si yo te dije que tú me traías de vuelta, weón. Ya, pero bueno... ¿Hace cuánto que te dije? Pero acá estamos, weón. Eso es lo que importa. Y me trae al partido más... Al desafío más grande. Más grande. Eso es lo que nos queda, hermano. Eso es lo que nos gusta, weón. Por eso dije al tiro, vamos. Vamos. Bueno, ya los powers, no. Miren quién llegó. Miren quién llegó. ¿Cómo están? ¿Estoy equipadito ya? ¿No? ¿Cómo está? ¿Hay me broke? ¿Con la camarita? ¿Bien? ¿Cómo está ahí? ¿Atlasado, po? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Tú nunca mandaste la dirección? ¿Tú nunca mandaste la dirección? ¿Tú nunca mandaste la dirección? La mandé todo el día y este después hablando que no sabía dónde era. No sabíamos que como una era nada, weón. ¿Deja de expresar? ¿Tienes a los que están en la cancha? No me nota a nadie. Está en otro nivel. ¿Estoy silencio? No me nota a nadie. Está Finch de la Católica. Dijo que el blanco de ahí es pura charla, dijo. O sea, no andí así mirando en menos a los rivales, ¿vale? Ah, acabo de escuchar qué idea, bueno. Llegó, llegó. Llegó. La gente dudaba, los cabros dudaban. Muchos, pero nosotros nunca dudamos de tu palabra. No, no. ¿Nunca dudamos de tu palabra? Sí, yo dije, viene vulgar y llegó vulgar. Oye, ¿cómo no va? Ayer nos vacunamos con los cabros y toda una noche culiadas. Fiebre, escalofrío. ¿Y ahora? Ahora, puta, me tuve que topar para venir para cetoprofeno, una monster. Me mandé de topa, estar de pie, así que una cosa. Estaba viviendo un estudio de la weá que como que después con esa vacuna. ¿Con la vacuna? Lo siento, camarita. Oigan, vamos a grabar a la cancha, güey. Han llegado varios que no hemos grabado todavía. Equipo de motocineris y ya llegan los que faltan y estamos reis. Bueno, Raúl ya los saludamos. Ah, también. Rodelindo Román. Es que es amigo, el Rubén es el hermano del Balbero Exótico. Así que es parte de nuestro equipo, pero hoy lo prestamos. Rubén. ¿Qué pasa? Usted es amigo de la casa. Allá soy como un cantante, prácticamente. El hermano del Balbero Exótico. El futbolista más exótico. Hoy va para los futbolistas, pues sí, es tu mundo. Pero vos sos de nosotros, pues tenés que al menos dejarte pasar una. No, les vamos a tratar de hacernos una futbol para que pase piola. Uno, uno, uno al menos. Y a uno, por lo menos, así. Ahí es, sí. Así que, bueno, Rubén, que es parte de nuestro equipo, pero hoy lo cedimos al equipo futbolista porque hoy no tenemos miedo, mija. Y también tenemos por acá Juan Carlos Gaete. ¿Cómo están, Rubén? Bien. Figura de Cobresal, ex Colo Colo, ex Magallanes. Tremendo futbolista. Yo diría que los más rápidos del fútbol chileno, ¿no? Voy por ese día. Vamos a ir al canto. Ah, estaría bueno. Yo creo que ahí vamos a cachar primero, vamos a partir cantante futbolista y después por último rotamos. Sí, pues si estamos disparejos. Si le estamos ganando por mucho a ustedes, yo creo que ahí podemos hacer unos cambios. Ahí les damos ventaja. ¿A los cantantes rey o no? No. No. No, sí. Al Forest. ¿Y quién te va a sacar a ti? ¿Cómo soy más rápido? Yo quiero a los jugadores. Una gacela. Voy de central hoy día. ¿Sí? Voy a cambiar de puesto. Ya, mejor, mejor. Oye, John Cruz y Jordi Thompson te los topaste en el colo, son amiguitos. Sí, son amigos míos. Bueno. Le hablé pero me dijo que venía. No, si vienen llegando. Cuidado camarita. Están en el taco, están en el taco. Están llegando. No creo. Sí, pero los futbolistas son buenos. Porque los cantantes yo los cité como a las 4 para que llegaran a las 5. ¿Los futbolistas igual son como de esa onda o no? No. Si me dijiste a las 5, llegué a las 5. Es verdad. Sí, aprendan por cantante. Los cantantes son ahí. Aprendan que no somos mentirosos. Pagan mi rey. Para equiparse, ya estamos ready. ¿A quién nos hemos saludado? Al... Al Raúl lo saludamos. Al Gabo. Nos falta un power. Ahí está un power. El único que falta. Y vienes con la polera estampada los power. ¿Qué pasa, Gabo? Me dijeron que fuiste futbolista en Alemania. No, son... Es cierto. Son mitos. Son mitos, son mitos, son mitos. No, pero en divisiones más menores. Pero en Alemania. Sí, algo queda, algo queda. Algo debe quedar. Pero nosotros por... Muestra la espaldita. Son estampados. No, son otro corte. Está bien. Si tú invitás, hay que traer el corte. Está bien. Vamos a dar el baile con los cabros. Es lo único que aseguro. Así que estamos. Solo falta Jordi Thompson, Joan Cruz, Simón La Letra. Hoy nos faltan altos ahora que no. Sandrino Vidal, que es para nosotros. Papi Roque, el arquero. Dutch, el arquero. Sí, porque ya andamos. El otro día nos tocamos en el bar. Oye, nos faltan varios. Pero... Vienen. Profe. 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 Para, para. Camarita, mira. Cabro, cabro, cabro. Cabro, cabro. Cabro, vamos. Cabro. Cabro, vamos. Cabro, vamos. Cabro, vamos. Pero dale. No, pero... Dale eso. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Cabro, vámonos bien. ¡Carlito! Cabro, vamos. Estamos bien laueados, güa. Dale. 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 Hay que meter vino desde el principio. Cabro, cabro. Si. 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 Ya se pasa nada ni descone o no. Hoy llegó Papy Rocky nuestro asquero Cristo Febril Nuestro goleador. Dicen. La ficha pilar. La barra brava que trasquemos es la ficha pilar. Febril sobre el cobre. Nope. Lumiento. Llegó nuestra figura, ojo, Basti Corbala, mucho gusto, de la población para el mundo, ¿te esperas este desafío que se nos aproxima? Sí, vamos a dar cara, vamos a darle. Vos sos bueno, fuiste cadete, le brita a la altura, confiamos en ti. Sí, vámonle, vámonos, aquí, vámonos, cabrón. Está bien mi rey, ahí está la ficha Pilaco. Sí, ahí viene mi rey, ya lo vamos a invitar. Está pegada, está pegada, sí, vacila, dale, dos, dos, tres. Está de moda, está pegada, está rompiendo, ¿cuántas visitas ya? 700. 700 visitas, llega al millón, yo creo. Sí, luego, luego, luego. Le reacciona al coreano logo. Está reaccionándome todas las cosas, hermano. Le reacciona hasta las entrevistas. Fanático. Lo que no haces tupo, tío. No, es que yo no reacciono. No, pero acá es madera por su logro, tía, así que... Palmillón, pues, tío, hay que hacerle remix, ¿no? No, 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 hace otro, hace otro tema, ¿no? Otro tema, sí. Sí, porque con la misma plata esa que va a gastar en el clima y hace otro y anda sonando con dos. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué pasa? Aquí está ahí con su hijo. Ahí está la ficha Pilar. Vamos a salvar a los... Ahí están los Colo-Colo. Vamos a salvar a los jugadores de Colo-Colo. Joan Cruz, Jordi Thompson. Cabro, los Colo-Colo, ¿eh? Oye, estos son pura juventud. Estos yo creo que son los que van a pasear hoy. Buenos días, ¿cómo estás, Joan? Cruz, Jordi Thompson. Ayer me los tope en el concierto de Anuel, así que espero que vengan tras nochados. O no es así. No, sí, el día jugamos en la mañana y anduvimos bien. Ah, igual llegaron cansados, entonces. Un poquito, pero... ¿Cuántos partidos has tirado en el día máximo? Bueno, hay mal harto, po. Cinco, ocho, ocho. Ahora en la cancha, estamos todo el día jugando en la playa. Oye, y viene este equipo, los Power, los Carlitos. Viene así por la letra. Los Power dijeron que le iban a dar un baile. Sí. Sí, po. Es lo único que prometimos ahí. Yo de todo, atrás, de todo. De nueve, yo te veo así como de nueve. No, no, yo no la he hecho nunca dentro, po. Pero vamos con todo nomás. Oye, ¿le tienes que al equipo que traje o no? De los... ¿De cantantes? Yo creo que sí. ¿Sí? Algo puede dar que hablar. Va a llover, parece, ¿no? Es este partido como que... De Champions. Es como una guerra, po. Oye, les traje un arquero también, Pulento, Ignacio González y... Ganado. Adelante que le ha tocado. O jugar con el tu lugar. De... De la selección, o por último, de España. En España me lo tope yo. Ya. Y de meta, ¿no? Sí. Para que mande tan malo. Está bien. Bueno, cabros. Bienvenidos a pasar los días nomás. ¿Tienen de la selección más por nosotros? Se ponó. No creo. Ahí está. Ah, está bien. Está bien, sí. Está bien. Va con la de Brereton. Bueno. Eh... Solo falta... Hicimos la letra. Así que ya. Camarita toma posición nomás. No, miren. Vamos a saludarlo. Aquí está Fabrizio. Sí? Dígame. Sí, vamos a hacer fotos. Seguimos, vamos. Sí. Ya. El último que vamos a saludar, porque obviamente hay que conocer a todos los protagonistas de este gran partido. Ah, Papi Rocky. Arquerazo. Papi Rocky. Buena más. ¿Cómo estamos? Bien. Oye, el otro equipo trae Ignacio González. Nosotros trae a Papi Rocky. Sí. ¿Voy a tomar Marquel hoy día? Esperemos que sí. Esperemos que sí. Traigo el saco igual, por si acaso. Todo está complicado, hermano. Estoy viendo que... Está difícil. Está bien difícil. Pero hoy vamos a hacer el intento de hacer algo bueno. La semana pasada ya... Ganamos, así que... Esta es la figura. Así que vale, mi rey. Y... Cristos Bebril. El segundo representante de la batalla de Gallo. Anda por aquí. Qué paciente. ¿Cómo está mi chanchito lindo? Bien. ¿Todo bien? Bien. Bien. Venimos todos. Hemos jugado lunes, martes. Ahora de nuevo vamos a jugar hermanito. Estamos motivados hoy día. Esto es una guerra lo que se viene hoy día. Sí. Nos vamos a dar cara si aquí el deporte de ellos tienen dos brazos y dos piernas igual que nosotros. Aquí no hay diferencia. ¡Ah! Está bien. ¿De qué va hoy día delantero? De lo que me pongan nomás. Si el profe dice que no tengo que entrar, no entro nomás. Ustedes saben que yo me digo más música urbana, pero que bacán unir también a los freestylers aquí. ¿Puedo hacer una rimita ahí? Sí. Una mini batalla amistosa ahí. Yo, nosotros somos los más reales. Nosotros cuando jugamos hacemos efectos especiales. Porque saben que nosotros somos fenomenales. Hoy día los artistas urbanos le ganan a los futbolistas profesionales. Porque saben que demostramos nivel. Yo me siento como Jesús en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque no soy Joan, pero les coloco la cruz, le bajo el pulgar. Y este es Jordi, pero Castel. ¡Oh! Yo soy Jordi Castel. No soy Jordi Castel. Soy Jordan 33. Así que yo ando con mis compañeros bien cool. Bueno, no sabía que llamaba ya en voz de Dios. Ya, sí. Ya, ahí ya se la han visto, se la han visto. Se pica así, esto, por ahí se pica luego. Ya. Estamos listos. Estamos listos. Después vamos a las fotos. Y parto el partido, mija. ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Grito, grito, grito! ¡Rrrrrrr! ¡Usa, usa! ¡Chulo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chihuahui! ¡Un gritito! ¡Un gritito! ¡No! ¡Vamos! ¡Música urbana! ¡Música urbana! ¡Música urbana! ¡Música urbana! ¡Música urbana es fútbol club! Pero tu inventa la hueá, por... No, si uno grite música urbana y los otros fútbol club... ¡Música urbana! ¡Música urbana! ¡Vengan! ¡Te penetré! ¡Te penetré! ¡Te penetré! ¡Un, dos, tres! ¡Pizza, Pilar! ¡Acercate! ¡Pizza, Pilar es, Frecés! ¡Pizza, Pilar es! ¡Fizza, Pilar es! ¡Fizza, Pilar! ¡Ahora! ¡Un, dos, tres! ¡Pizza, Pilar! ¡Fizza, Pilar! ¡Vamos a las fotos de los futbolistas! ¡Vamos! Marcela Bielsa Marcela Bielsa Para que se asusten, para que se asusten nomás No los dio pa' más Paso mi teléfono, por favor ¿Estoy haciendo máquina? Cómo nos paramos, cómo nos paramos Aquí llega el momento difícil cuando me piden hacer la formación Y después los dejo fuera todos Ya cabro Cabro, acá al equipo Así Vamos a partir a la banca, estamos ready Oye Lauchero, lauchero Estamos activos, no? Lauchero Vamos a dar clase ahora Vamos a darle un baile Ya el Rocky al arco El Fores El Fores 4 ¿Quién juega? ¿Ustedes no juegan de la izquierda? Raúl, yo a Raúl lo pondría ¿Quién va a ser el último central? El Fores Ponte a Raúl por acá Llegamos con Raúl, ahí tenemos 4 Yo me meto un poquito más al medio El Basti con el escrito febrero ahí Y Carlitos Juno al medio ¿Medio? Nosotros esperamos Yo salí a la banca Humilde, usted sabe, aparte Para que no digan porque andan diciendo ya que soy cabrón Y no me gustan esos rumores Nadie quería salir ¿Invitaste más? A ver te creís figuras si apareciste recién en el equipo Siempre vamos 5 A todos los partidos Este es el partido que queda afuera en banca Mira, mira Yo soy una weá Siempre vamos los mismos 6-7 Lo mismo Hoy día invitó a 4-5 nuevos Y están de titular No, está igual No, está igual Vale Ya, vámosle Vos no soy más mi capital, loco Cabrón, ¿puedo jugar para ustedes? Un líder tiene que salir jugando Puedo dejar a la banca Sí, sí, me salí porque nadie quería salir Dale, sigamos saliendo cada 5 minutos Cada 5, sigamos saliendo Sí, al tiro mejor No me importa nada 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 Bueno, por eso se enojó El Rey del Bambo Puso el grito en el cielo Mira como calienta Mira, mira, mira Mira como calienta el arquero Se va a laparlo todo yo creo Se ha traído un al dash mejor ¿Sí o no? No se puede partir ¿Sí? Ay, loco Están fuera de arriba No tengo una toma No se agarren Cállate, cállate, cállate Cállate, cállate Cállate, cállate 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 Mientras juegan, les comento quiénes son. Ese es Raete de Cobresal, Finch de Católica. Ahí le va a tocar Rubén, que jugó en Coquín Bonido. ¿Cierto, Rubén? Sí. Coquín Bonido, ¿no? Saavedra. Saavedra, ex Coquín Bonido. Sí. Joan Cruz, la tiene ahí en el medio. Oye, cuando tú les tocas las pelotas, los rojos. Raete. Jordi Thompson. Uy, no han tocado las pelotas. Qué bueno que no estés jugando. Erick Pulgar. Oye, los blancos son bien, porque voy a poner nomás. Vamos, equipo. Dale, equipo. Están jugando al tontito. Están pegando. Están jugando a la pelotas. Quienes puñatas no hay pasada. Están jugando a la pelotas. Esa valla lloró que... Vamos a tener que ir a ganar para ese lado, no? porque... ya han llegado que no, pero hemos tomado el movimiento para este lado si estamos grabados ¡Vamos! ¡Cuida la pelota! ¡Aaah! ¡Jajaja! 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 ¡Ale toque! ¡Puro toque nomás! Así veníamos para nosotros Vos nos han tocado la pelota ¡Jajaja! ¡Sacá a Rocky! ¡Uuuh! ¡Grande meta! Hoy llegó el refuerzo estrella Sandrino Vidal ha alcanzado como siempre pero preparado, ¿cierto? ¡Estamos ready! ¡Estamos ready! ¡Está mejor la banca que los titulares! ¡Túya! 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 ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Lo he mirado color! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Méntete! ¡Méntete! ¡Méntas! ¡Méntas! ¡Buenas! 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 ¡Era el 1-0 primero cuando... ¿Quién dijo que no se puede? ¡Parao, parao, parao! ¡Otra, otra! ¡Otra! 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 ¡Tocan poco pero fiel! ¡Uh! ¡Buena Rocky! ¡Ahí está! ¡Viene Carlito! ¡Uy! ¡Uh! ¡Buena, buena, buena! ¡Estamos llegando! ¡Ojo! 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 ¡Tocan poco! ¡Ojo! ¡Tocan poco! ¡Casi! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Para! La Gateta le va a pegar. No, prefierre colocar. Eventually, más! ¡Esa! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Esa! 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 ¡Sia! ¡Esa! ¡Tanquilo! ¡Tanquilo! ¡El monstruo! Yo voy, yo voy, yo voy. Yo voy, tranquilo. Ahí sí, ahí sí. ¡Bien! Ahí, ahí, ahí. ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¡Salud! ¡Mete el grito! ¡Basti! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mete el fuerte! ¡Distrae! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Mosuchara! ¡Mirad! ¡Mira! ¡Ey! ¡Que está 32 en línea! ¡Jajaja! No! Después, ¿contáis el vídeo? ¿No me ayudan a hacer como tienes para el huevo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ey! ¡Coyos! ¡Ya! ¡Campio! Me voy a tener que relatar ahora. Deja reposar un poco. ¡Parao! 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 Buscando el kipecuña, Ken, tira la visión del fútbol, vaya 9 deos para que le agarre, meta chupística, Carlitos Julio, poniendo el pivate, uyyy, era el primero de Valdito Urbano, pero para eso estaba poniendo los pies, el balón de Juan Cruz, y viene la contra con Jordi, Jordi que se la toca a Rubén, con la estrella de Colo Colo, va a sacar el pulgarcito, lo tenemos con Jordi, Jordi se devuelve a pulgar, pulgar, pisando la botón de la selección, Penetron, Penetron buscando, uy a quien cincón, este va dando, ojo en la nuca, pulgarcito, pulgarcito buscando, buscando a su compañero por aquí, ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Por ahí, cabrón! ¡Por ahí, cabrón, más encima! ¡No, no, no! ¡Ahí está Pulgarcito hoy! ¿Cómo la dejas? ¡Pero no le compras Toretto! ¡No, no, no! ¡Ven, ven, ven! ¡Dale, dale! ¡Que te lo pasa! ¡Que tengo fe! ¡Ferrari! ¡Para eso estaba el Nacho González! ¡Y esto sigue! ¡Voy a tapar! Y viene el Ferrari ¡Dale, dale, dale! ¡Viene Basti! ¡La pizza le pegó! ¡No le compra a nadie! ¡Era el primero! ¡Era golazo de Donald Trump, joven! ¿Cómo ha estado? Bueno, bueno, mi gente, llegamos tarde, pero llegamos acá al representación de los Chichi Y viene Jordi Esa dupla me ha gustado hoy día la dupla esa Jordi con Joan Jordi, Jordi Joan Joan con Jordi Jordi buscando a Joan de nuevo ¡A no! ¡Bien! 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 Crédito a los Cieres Profesional 2-0, golazo de Jordi Esto está complicado para el Team Diego González Y va saliendo Diego y Glot Diego y Glot Quique Acuña Quique Acuña Y viene de nuevo Quique Acuña Buscando a nueve dedos ¿Quién está para eso? ¡Pulgarcito! Me ha gustado mucho Jordi Me ha gustado mucho Jordi hoy día Se va a tocar el carrete Buscando de nuevo a Jordi Jordi con... ¿Quién más clases del día de Joan Cruz? El primer de Colo Colo Ahí está aquí El carrete Y viene 24K 24K buscando a Juan Peretron Que no llega Para eso está el Católica Se le toca a Rivarola, joven Vino el día El achero del equipo de los géneros urbanos Buscando a Diego y Glot Que no llega Y viene llegando Mira como corre Metalingüística El papá Fue la futbolista Jordi ¡Jordi! ¡Le va a pegar Jordi! ¡1, 2! ¡Jordi! ¡Pulgarcito! ¡Carrete! ¡Sácaselo! ¡Sácasela! ¡Anda solidaria! ¡Johan! ¡Johan! ¡Qué engancha! ¡Viene Jordi! ¡Johan! ¡Johan de Taquito! ¡Pulgarcito! ¡Johan! ¡Si pégale que le canto! ¡Cambio! ¡Dale! 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 Y entra el Rey Arturo ¡Ya está el Rey Arturo en la cancha! ¡Dale! ¡Dale! ¡Que te tengo fe! Es de familia futbolera Poniendo todo el rodelindo Romano Y viene Pulgarcito ¡La tuya! ¡Carrete! Carrete que se le toca la figura en el encuentro de Jordi ¡Pulgarcito! Carrete Católica ¡Católica! ¡Pulgarcito! Lo va a tener buscando la visión de los hijos no le compra ¡No contacto de Vidal! Le tiene 24k la pisa, la aguanta se le toca para que llegara ¡Ddieogón saleeeeee! ¡Era el primero del Género Urbano! Y sale, pongo el Peralta y se mantiene en la cancha. Entra para el Peralta, sale para el Peralta, la va buena. Un cambio Peralta al cuadrado. Para que llegara Pulgarcito. Pulgarcito poniendo todos los paños fríos. No se la compra para que llegue Jordi. No, eso no es Jordi, se parece. Pero pueden ir iguales. Tiene nada más que Joan. Joan buscando la pista para allá, para Pulgarcito. El seleccionado, la antafogastía, antafogastía. Joan. Oye, pero ese pase para Pulgarcito. Pulgarcito salió a trotar hoy. Con carrete, dale carrete, buscando. No sale carrete para pagar el 10, pero para eso está el bandido. Oye, se la trotó, sinón la letra. Dale, sinón la letra. Oye, oye, el encapuchado que pasa. Ay, este pase le puso a Diego y Claude. No llegaba, le faltó un poco más de rumo. Y era un golazo, se la peinaba. Joan Cruz, Joan Cruz con Pulgarcito. Pulgarcito, Pulgarcito, Pulgarcito. A Joan Cruz, Joan Cruz que se multiplica. Están todos lados. Ya tienen 10. Langüeteadito de Vaca con el discoteca. Dime de nuevo con Jordi. Jordi. ¿Qué está? Puro que la tocan. Pasa cagando viral. Dime de nuevo Jordi. Jugando con Pulgarcito. Pulgarcito que se la toca. Jordi. 3-0. Esto ya es goleado. El equipo que está bajando. La fortuna. Mucha visión afuera. Tenemos a Eduardo Vargas. Tenemos a Chela Lloropo. Tenemos muchos nuevos talentos. Pero nadie quiere entrar porque todos saben lo que se viene. Dios mío. Esto está 3-0 por parte de los mongers. Y viene de nuevo Langüeteadito de Vaca. Langüeteadito de Vaca buscando. Le coloca todo el gel para que llegue el discoteca. Discoteca se busca acá porque se juntaron en la disco por el Johnny Bras. Y luego Vidal. El primer contacto con Vidal en los últimos 10 minutos. Y viene Vidal de nuevo. La para pero no puede. Y viene para eso. Está. Para eso está. Meta chupística. Y buscando esta red. Se lo quería pasar. Delito no le compra Diego González. Pégale que le canto. ¡Le pegó! ¡El rico González Vidal! La tiró donde venden sopa y pillan los vencedores. ¡Venia que es el Vidal! ¡Esto sigue de 3-0! Una buena camarita amiga. ¿Cómo estáis? Ahí hay eso. Reclócelo. Bien, bien. Gracias. Buena, Diego. ¡Oh, Dios mío! ¡Venia, venia, venia! ¡Venia, venia, venia! ¡Venia, 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 venia! ¡O, goce, pong, que rico! ¡Oh, goce, pong! ¡Oh, goce, pong! ¡Oh, goce, pong! ¡Motivado, motivado! ¡Motivado, motivado! ¡Motivado, motivado! ¡Motivado, motivado! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡El Ferrari! ¡El Ferrari! ¡El poncho! ¿Si iba a cojar, no? ¡Morra, no se cree! ¡Pensionos, Force! ¡Concentramos al blanco! ¡A ver, que le pega! ¿La busca, la pisa, la aguanta para Jordi? ¡Hoy día! ¡Motivado, motivado, motivado! No le compre el encapullado, menos le compre el bambanzo, mirando. ¡Viva Luis! El 24 está buscando a Pilaria. Y viene Pulgar, Pulgar. ¡Uy! Lo manda a los cuentos de hadas. ¡Bravo, bravo! ¡Se la toca a Jordi! ¡Jordi, por favor! Se le pega, le pega, se pasa uno, se pasa dos, hace lo que quiere. ¡Le pega! ¡Oh! ¡4-0! Esto ya está listo. Ya no sé qué hacer. ¡Muy buen tiempo! ¡Muy buen tiempo! El equipo ya está pidiendo auxilio. Hora de chuncar seguidores. Hora de como ustedes son bonitos. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya! 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 ¡Ya hicimos la neta con el cara de Vidal, porque el hermano no tiene nada! Y viene lo jugando. El languenteado con la discoteca. El discoteca poniendo todo el flip-pass. El flip-pass para que la tenga el día de ellos. La pisa con la izquierda, la recupera de derecha. Y viene Pulgarcito. Si le queda a Gaipo de cerca del cielo. y viene de nuevo para el caete grande y viene el caete chico y viene el caete chico de nuevo el phantom el phantom el phantom planton bravo chelo la tocan el mio o el tuyo lo guardaste? lo guardaste? un minuto un minuto en la cancha refuerzo estrella aparece solo en los finales el copete la ultima vez que jugué fue con vos es sexy no no el vidal se verbió no todo si hay 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 no 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 puede ser hay no puede ser no puede ser no puede ser hay Pégale, pégale. ¡Pégale, pégale, pégale! Tiene que entrar yo esto, no? Se va a ver el tiempo. Ya no hay tiempo. Se viene a la banca. Hola, mi abanca. Estamos aquí calentando ese rato. Ya viene. Aunque era muy bueno, pero no pasa nada. ¿Qué pasa con la banca? Está parejo, está parejo. Somos más buenos para ver música. Federir, ¿qué pasa? Un partido más apretado que el pego de visita. Pero aquí viene el gol. Está brillo, está brillo. ¿Ya te vestiste? Fede yo pico. ¿Qué pasa con la banca? Ahí estamos esperando, estamos esperando. ¿Qué opinan aquí los comentaristas? Está bueno el partido, sí. Pero ellos ven un entrenamiento, así como un toque. Pero caché que la tocan y le pegan un tremendo penca. Lo están paseando. Entra por rugby, dejando. A ver, a ver. ¿Qué pasa? Buena, buena. Está la ficha más estimada. Le fuerte, le fuerte, le fuerte. ¡Eso! ¡Ejale! ¡Yale! ¡Qué buena! ¡Uy, se juntaron los powers! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¿Dónde lo dejaste, Rubén? ¿El poledón? ¿Quién está? ¿El poledón que te va a hacer? ¡No lo está por aquí! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Buen! ¡Toda quebraste! ¡Gracias! 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 ¡Vol! ¡Vol! ¡Volvino! ¡Hala People! ¡Vale, vale! ¡V様, dale! ¡Cogélalo, dale! ¡Vale! ¡Sácala! ¡Mira la orilla acá abajo! ¡Viegos, Diego! ¡Sola la orilla! ¡Viegos! Diego, por ahí. Mira, mira. Diego, por ahí. Mira, mira. Bueno, fuera, fuera. Como va? No, no, no. Mira a la orilla. Diego, a tu orilla. Diego, a tu orilla. Encima, encima, encima. Dale, dale, encima. Dale, dale, encima. Al lado, al lado, al lado. Al lado, al lado. Al lado, Carlitos. Métene, métene ahí. ¡Arriba! ¡Vamos, vamos! ¡Vuelve Simón! ¡Eh, Mati, en medio! ¡Más Caín! ¡Ahí está! ¡Mira, mira, Jardín! ¡Ahí está! ¡No, no, no, no! ¡Estoy loco! ¡Eso tiene wheata! ¡Está! ¡Mirá, Maril했다! ¡Espera, espera! ¡Fíjole! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mételo, mételo! ¡Misionalo, misionalo! ¡Arme, arme! ¡Arme, arme! ¡Eso es! ¡Cero! ¡Cero! ¡Oh! ¡Oh, go! ¡Arme! ¡Arme! ¡Cero yo! ¡Chini! ¡Arme! 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 ¡Copete la boca! ¡Métale, métale! ¡Bien! ¡Luego, Juárez! ¡Béjalo! ¡Bien! ¡No, bueno! ¡Aaah! ¡Bale, bale! ¡Balle, bale, bale! ¡Métale, bale! ¡Bale, bale! ¡Bale! 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 ¡Métele, métele! ¡Tóquen gol, toquen gol! ¡Métele, métele! ¡Métele, métele! ¡Métele! ¡Bien! ¡Métele! ¡Métele! ¡Estamos solos! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡A la orilla, mira! ¡Otra! ¡Mita, mira! ¡Mita! 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 ¡ Falar! ¡Métele, Simón! ¡Afuera, amigo! ¡Falar! ¡Otra, otra, otra! Quiero dedicarse a toda mi familia, a toda mi familia, esto es por ti, Juan Carlos. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Por eso los dos titulares! ¡Dale! ¡Dale, Timón! ¡Encontraste tu hueso! ¡Oh! ¡Uy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien, Raúl! ¡Aaah! ¿Para qué te traje más? ¡Ay, mi bartero! ¡Aaah! ¡Vamos, cabrón! ¡Si está alcanzado el cambio! ¡Aaah! 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 ¡Voy hasta mi piso! ¡Aaah! 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 Esta madre parece ilícola. Últimos cinco. ¿Qué pasa? Y hace un gol los del género, van a los del género. ¡Bien! ¡Bien! Casi. Casi, papá. Mira, al medio. Al medio, a la orilla. Simón, a la orilla. ¡Adiós! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Lo puedo lesenar, lo puedo lesenar! ¡Lo puedo lesenar! ¡Dale, dale! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, dale, dale! ¡Mira, vale! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Oh, me piso! ¡Mira, mira! ¡Bien! Mano 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 ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Feliz! ¡Feliz! Último gol! Último gol, cabra, dale, dale, dale! Último gol, gana todo! Último gol, gana todo, esa es la regla! Dale, dale, dale! Dale, 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 dale! Bien, salimos, dale, dale, dale! Si lo ganamos sería épico! Último gol! Último gol, dale! Último gol, dale! Último gol, dale! Último gol, gana todo! Último gol! Último gol, gana todo! Último gol, gana todo! Último gol, gana todo! Pisa a Milán, pisa a Milán! Pisa a Milán! Gracias por venir, cabra! Pasa compañero! Penales, penales! Ya, penales, penales! Febril, relátate! Bueno! 12 pasos, tenemos al touch! Lleva a pegar, Gaete! Le pegó Gaete! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! Mira, mira, mira! La cámara lenta se puede ver! Y el primero de nosotros le va a pegar, poniendo todo el mambo, toda la sabiduría, todo el cotelé! Todo el cotelé! Y viene, viene Benetron! Le va a pegar, Benetron! Benetron! ¡Mierda! ¡Gol! ¡Gol! Le va a pegar! ¡Gol! 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 ¡Vamos! Deportivo, ficha final, dale, 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 ficha, va a repetir, va a pegar el mambo, el mambo hay que, dale Cotele, uuuh, Dios mío 1-0 por parte de los profesionales Lo empujaron, lo empujaron Asesino Oye, si, oye, pulgar, pulgar, pulgar y toretón, cara a cara, el papi, papi aquí, le pegó pulgar, ooooo, como jugando, apretó el cuadrado despacio Y esto está 2-0 por los profesionales 2 veces cuadrado, no vale, no vale 2 veces cuadrado Cuadrado, eh, Carlito Con la victoria Está toda la victoria mirando este tiro Y viene Carlito, uuuh, se repite, se repite, se repite Dios mío, ni repitiéndola 2-0 Dice la más difícil No se puede creer Carlito, qué pasó, Carlito Uy, si lo hace Joan, se complica A la historia Dale Joan Dale Joan, el zurdo La promesa del fútbol Le va a pegar Joan Le va a pegar Joan ¡Eeeeh! 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 El futuro CAC El 10 de la selección Y viene Joan, señores Si lo hace, se complica Y viene Joan Le va a pegar A 9 dedos ¡Le pegó! ¡A 3-0 ¡A 4-0! 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 Le va a pegar Meta Poniendo la estructura Poniendo el push line Poniendo el freestyle Y viene la nube voladora Va a desmeta Meta se concentra ¡Golado! 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 ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale a pegar Simón! ¡Dale, dale! ¡Compañero entero, está esperando el empate! ¡Eeeeeeeeeeeeee! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pegó! ¡Simón dice que le pega a Simón! ¡Llegó el 2! ¡Dulazo, blázco! ¡Aí señores! ¡Eso está igualado! ¡Igual, igual, igual, igual! Dale, 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 se complica, ¿quién le va a pegar? Le va a pegar la sonrisa perfecta. Viene Pexoden, está molestando al arquero con el brillo de los dientes, ¡le pegó! Vamos a dos, vamos a dos, igual que Vidal para jugar. Dale, dale, todo depende del capitán, todo depende de dónde nos ganamos. ¡Vamos, bigote! ¡Vamos, por favor! La bendición, la bendición para Pilar Fútbol Club. Si lo hacen, ganan. Dale, dale, dale. Vamos, Diego, vamos, Diego. Vamos, Diego, Diego, Diego. ¡Dale! ¡Brigote! 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 Chaplin. Ahí viene. ¡Eh, eh, eh! ¡Pelea de González! ¡Pelea de González! Tiene González con S y González con Z. Le va a pegar el comercial de tío Nacho, ¡le pegó! ¡Brigote! 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 ¡Abということ! ¡Brigote! Cómo te ganaron, Diego? ¡Brigote! 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 ¡Cincho, cinco, cinco! ¡Cincho, cinco! ¡Cincho, cinco! ¡Ahora cabros, la foto cabros! ¡Me voy a poner la foto! ¡El quirito, los cabros! ¡El quirito! ¡Cincho! 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 ¡Aquí la damos! ¡Ahora, ahora los cabros! ¡Venimos! ¡Ponte, porque es tu cita! ¡Ponte, ponte! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Dale, González! ¡Manos, la quiero! ¡Lápate la quiero! ¡Oye, pero sácalo con mi ahí por 15! ¡Avanza el saco con los goles oye! ¡Avanza el saco con los goles! ¡Dale, dale! ¡Gernando! ¡Sácalo! ¡Tiramos allá! ¡Sácalo para que nos mandemos! Ya. Ya. Hola, ¿qué hablan? Ahora sí. Hola. Hola, disculpa. Mi gente, terminó el partido. Partidazo, ganamos penales. Parece que en el partido comemos patamos. Rayo Barrio, tapó todo crack en los penales. Y muchas gracias. Hoy saltando cabeza. Épico. Así que cerró todo el nivel profesional. ¿Te gustaron nuestros arqueros? Papi Rocky. Papi Rocky tiene los suyos. Aprobaron. Acá por que hayan venido. Vamos a recorrer. Aquí está el equipo. Los Power, Carlitos. ¿Cómo estuvo el partido aquí? Ahí, ahí. Gracias por la invitación. Algo queda, algo queda. Algo queda. No dimos cabrera. ¿Cuánto ganamos al final? A penales, ganamos a penales. Vamos a estar ahí de regalo. Ganamos a penales, ganamos a penales. A penales, a penales. Corte, maldito culiao. Vamos a ver uno que jugó cinco minutos. ¿Cuántos minutos jugó? Dos, pero me dio un gol. No lo grabaste. Así van a pensar que soy bueno. Sí, voy a dejar solo esa parte. Ya, épico. Vale, que rey bacán. El Bartó. El Forest. Bien, bien. Épico. Ganamos, ganamos. Se enrean, se enrean. Ah, sí. Bueno, según ellos no hay trampa, pero usted sabe que todo fue transparente. Los penales valen, los penales valen. Sí o no, le hicimos los penales en mi sangre. Sí, bueno, rasquero, el de ellos, épico. No, buenísimo. Pero el hijo de ustedes igual le ponían. Lo que sí es que no estamos en los penales, así que ganamos. ¿Qué me decía ahí? Sí, usted sabe. Épico. Mira, después de diez años aquí seguimos invicto. Invicto. Acá es mi rey. Dash, que vino ahí al cambio. ¿Qué tenemos por acá? Chelo. Jugó poquito Chelo. Vio cara. Me gustó bueno, ¿no? Sí. Las veces que llegué fue, o sea, que entré fue a portar. Ojo, ojo. El último gol fue recuperación mía. Sí. Pase y después terminó gol. Contaste el que llegó Chelo a lo loco y dio cara. Y lo logramos. Sí, sí, sí. Chelo a lo loco. El penal, el penal. También. Rosinelli. ¿Por qué no te equipaste hoy día? Te dio miedo. Me dio miedo. Mira, porque venís con la camiseta. Ya, te he hecho. Sí, pero de verdad. Dios. Soy muy santo. Es que había muchos buenos buenos. Pero había que dar cacha. ¿Iba a dar la cacha hoy día? Pero... Como otras veces. Pero ahora mismo. Gahete. Oye, grabamos el gol que hizo Gahete ahí al ángulo. Épico. No, eso no se hace. Dijeron que pasó por fuera, pero... No, fue golazo. Hoy te gustó el nivel de los cabros. Bueno, hermano. ¿Vas a ser cantante? Sí, bien. Carlitos. Y Simón. Simón me sorprendió. ¿Dónde estás? Por ahí andan. Estás celebrando. Acá viene, acá viene. Pobre experto Isi. Pobre experto Isi. Dijeron ahí los tíos embarcados. El Malveque. El Malveque. El Malveque. ¿Dios jugó, sí o no? Sí. La revancha. La revancha, la revancha. El Salvador en altura. Ahí está Juan Carlos Gahete. Finch. Hoy está de cumpleaños y vino igual a jugar. Qué obviante del nivel de los cabros. No, bueno el partido. Partimos bien pero después nos canchoreamos un poco, nos cansamos y todo bueno. Sí, pero a penales no pasó nada. Nos comió la presión ahí. Sí, es que toda la gente era de los zorros. Como en la calle. Acá me diré que me gusta. La mesa también es en la calle. Eso sí, cuando quieran. La revancha. Damos cara con la revancha. Sigamos aquí recorriendo. Cristo Febrillo. Todos le piden fotito a Pulgar. Es que me da vergüenza. Este hombre es relator, delantero, defensa. Quiero dedicarle este partido a toda la gente que me critica. A toda la gente, si no les gustó mis comentarios deportivos pueden bajar la aplicación de Mariano Kloss. Si no les gusta, no les gusta. No, eso es partido hermano. Agradecer a Diego por la invitación. A todos los cracks. Aquí los chicos que fueron súper humildes. Tuvieron las ganas de venir a compartir con nosotros. Eso se valora a Caleta. Cuando perfectamente podrían decirnos que no. Y jugar ahí con locos más buenos. Pero vinieron acá, compartieron. La gente está consumiendo música chilena. Y los futbolistas chilenos están también apoyando. Así que agradecer a toda la gente. Y a mi guachito Diego González. Mira, hoy me llegó Monster, toma. Está agratado Red Bull, pero... No, si Red Bull la última vez quemando lata, no tenía a traerlo. Estuvo terrible de cagada verlo. Jaime Brox. ¿Qué opinas del partido? Estuvo muy bueno. ¿Me da ahí? Ya me la olvidaste. Chao. Tómate la caja. Te traje dos cajas y ya está. Abre, tómate. Yo voy a abrir una. Vamos a entrevistar a la figura del partido. Erick Colgar. ¿Qué opinas del nivel de los cabros? Está abajo del nivel. ¿Sí? ¿Te esperaste más o menos? ¿Sí buen nivel? ¿Terminamos perdiendo los penales? Sí. Cuando queráis la revancha pudiste a Arturo, a Lexi... Pagamos cara con el que sea el rey. No, ahora es con los cabros. Oye. Pregunta al millón. ¿Vamos a acatar o no vamos a acatar? Acatar. Es que sabe lo que Dios quiera. Estamos ahí, ¿no? Para que haga mi rey un gusto. El pulgaron una ficha. Y vino a jugar y la rompió. Jaime Brox. Ahora sí. ¿Te saludé o no? Salud. Ahí está. ¿Anda ahí quitando la monster? Sí, es que pensé que no había más. Ah. Ah, ¿no? No. ¿Por la foto? Por la foto. Buena. Mira, me acordaste. ¿Quieres que te dé la mía? No. No. Dame bolera, mire. Dame bolera, mire. Dame bolera, mire. Y esta es un canje. La Barranco. No, mi rey. Con mucho cariño, hermano. Esa talla ahí. Calla con la del cara de la Saray. A ver, después de eso sí. No, es más que arduro. No me trae ni el cuello. No se fue, eh. Ay, qué rey te vas a dar. A ver, ahí debí julgar. Oye, qué rey te vas a dar. A ver, ahí debí julgar. Oye, qué rey te vas a dar. A ver, ahí debí julgar. Y yo le dije pura Monster. Ay, viejito más cuero. A la culenta. Bueno, aquí la puedo regalar. Oye, ¿quién fue el jugador experto para regalar un short de Derick Pulgar? De la Fiorentina. Según tú, según tú. Vamos a elegir por nivel. ¿Quién se lo merece? Carlito y al... ¡Carlito! Carlito y al Batty. Batty también. Estamos premiando. Miren, se ganó. Un short de Derick Pulgar. Otro short de Derick Pulgar. Meta lingüística, vale, puto. Otro. Eyrton Febril, igual por el esfuerzo. Yo tengo la por el resto, hermanito. Viene con el olor. Y el Jorge, que se lleva una. Y viene con el olor. Mira, mira, brano, bueno. Va al recambio. Oye, va a ganar. Oye, un saludito a los suscriptores de Diego González. Saludos a todos. Aquí es la parte de Derick. Sigamos el canal para que siga creciendo. Vale, ahí te pasaste. Genio, genio, genio. Eyrton Febril se bajó con todo. Mira, John Cruz. Oye, estos fueron como los abusadores. Porque Eyrton Febril como que la tocó. Corrió lentito. Y abusaron. Jordi también. No, como la dupla Dinamita. Andan. Por el diablo. Sí, por el diablo. ¿Cómo estás deportando? Yo bien. Yo también. Me cagando. Oye, cabros. ¿Qué opinan del partido? No, como el partido. Estuvo parejo. Parejo. Al final, sí, como que nos robaron. No, y dicen que los cantantes están jugando con uno más, pero... Bueno, en las cámaras vamos a ver. Dicen que andan con uno más, pero lo pasaron bien. Sí, bien, bien. Por esto, cabros. Oye, las promesas de Chile. Cuando estén ahí en el Mundial. Acuérdense que jugaron en esta cancha. Vale, cabros. Cuídense. Creo que... No nos queda a nadie, ¿no? Papi Rocky también. Rocky. Genio. Hoy le contamos a otro arquero. Nacho González. Dijo que los arqueros de nosotros dieron cara. Sí, sí. Fue un partido. Un placer. Un... Tremendo placer. Te gustó tu recambio, ¿no? Sí. Te dimos unos minutos. Ahí todos podemos compartir. Sí. Eso es lo importante de este partido. Tú sabes que el oficial es Rocky. Sí. Va a los amistosos más. A los partidos más fichas. A los partidos oficiales. Sí, a todos. Va a todos. Lo bueno es que se ganó. Diesel. Se ganó. Así que todo bien. A finales le hubo que inventar penales, pero... Pero le hicimos igual. La verdadita amiga, ven para acá para que cerremos por ahí. Chao, camarita. Vamos. Vamos para acá. Vamos para acá. Eh... Bueno mi gente. Aquí cerramos un nuevo... Jaja. Aquí cerramos un nuevo video. Espero que les haya gustado mucho. Cuesta mucho mover gente. Los cantantes son más amigos. Pero los futbolistas... Fue un... Un hueveo. Como dos días ahí hablando de los futbolistas. Va, va, va. Venían... Hasta... Le hablé a Paredes. Mago Jiménez. Pero... Fueron pocos los que llegaron y... Agradecido por los cabros Erick Pulgar. Sobre todo que andaba de vacaciones. Decidió el tiempo. Nada. Este ha sido un nuevo video mi gente. Miren con la que voy. Con la de Galatasaray. Los quiero mucho. Suscríbanse. Y nos vemos en un próximo video. Chao.